¡Hola! ¿Cómo estás? Yo estoy tan feliz que acá tengo que descargar mi energía. Yo soy Sebas y como les dije estoy muy feliz de estar contigo. Hoy les traigo unas outfits muy chidas perfectas para esta primavera que está muy muy bonita al igual que las outfits. Bueno, ya dejo de hablar y empezamos con el vídeo. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias.